Desde que Gwyneth Paltrow se convirtió en aspirante a convertirse en la diosa de las pseudociencias, no hay moda absurda, dieta sin sentido o peligroso consejo de salud que no comparta a través de su sitio web. Firme defensora de las dietas detox o de que todo el mundo elimine el gluten de su alimentación, dos ideas que la ciencia ha demostrado que son absurdas, la nueva y aberrante locura de la actriz es su recomendación de café por vía anal. De acuerdo con 20 minutos a Paltrow, no se le ocurrió lanzar su marca propia de café con alguna propiedad mágica, tal y como es habitual dentro del amplio catálogo de productos que comercializa a través de la compañía y revista Goop. Esta vez tuvo la ocurrencia de poner a la venta un aparato para hacer lavativas caseras con café, se trata de un rudimentario artilugio donde se vierte café para realizar las limpiezas e irrigaciones de Colón. Una práctica habitual en ese universo paralelo de Paltrow y otros charlatanes que insisten en relacionarlo con la desintoxicación del cuerpo pero que, de nuevo, carece de cualquier base científica. Pese a los riesgos, Gwyneth promete que el artefacto no solo dejará el Colón reluciente, sino que a través de estos baños de café se consiguen aliviar la depresión, los nervios, los dolores agudos e incluso los síntomas de la alergia. Todo ello, eso sí, a un precio de lujo, que deja a los cafés de especialidad o gourmet de cualquier cafetería de moda en un chiste, la lavativa casera cuesta más de 11 euros. Aunque no queda claro si más allá de recomendarlo a través de su revista ella mismo lo ha probado, no es la primera, ni desgraciadamente será la última vez que Gwyneth Paltrow, se convertida a influencer se mete en problemas con alguno de sus absurdos consejos. Porque además de estas lavativas con café, en su momento también se ganó unos cuantos titulares y chistes con ideas como introducir huevos de jade en la vagina o usar unos polvos de la pasión, para modificar el sabor de los genitales femeninos. G.W.Y.N.T.H. Paltrow en problemas legales No obstante, Gwyneth Paltrow enfrenta otro escándalo por supuestamente romper las costillas de un hombre y provocarle un traumatismo craneoencefálico por un accidente de esquí ocurrido en Utah en 2016, el optometrista jubilado Terry Sanderson, de 72 años. Dijo en una conferencia de prensa en Salt Lake City que escuchó un grito histérico, y lo golpearon en la espalda en una pista para principiantes en el centro turístico Deer Valley Resort el 26 de febrero de 2016. Recordó que lo lanzaron hacia adelante y perdió el control de su cuerpo antes de quedar inconsciente. Un conocido que atestiguó el accidente dijo que Paltrow golpeó a Sanderson por la espalda. Pero la actriz negó las acusaciones por medio de la vocera Heather Wilson, quien dijo vía correo electrónico, «Esta demanda carece de mérito y esperamos ser vindicadas», Sanderson afirma en la demanda que la actriz de 46 años lo dejó herido en la montaña y que no buscó ayuda. El instructor de esquí que estaba con Paltrow, su familia y amigos, presentó un reporte de incidente falso en el que decía que Paltrow no causó el accidente, señala la demanda. Emily Summers, vocera de Deer Valley Resort, dijo que el centro turístico no puede hacer comentarios sobre asuntos legales pendientes. El centro también ha sido demandado.nl El centro turístico no puede hacer comentarios sobre asuntos legales pendientes.